¡Hola amigos! ¿Cómo están? Esto es Rulos, el sabor de la pasión. Y hoy vamos a preparar flan. Les voy a dar una receta que me dio mi mami. Un beso, Rosa Charon. Del flan, que sale muy cremoso y sale delicioso. Si quieres impresionar a alguien, bueno pues, tienes que preparar el flan. Y facilísimo, necesitas tu licuadora, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, tres huevos y un chorrito de vainilla. Yo ya tengo acá mi molde pírex acaramelado. Ya hice el caramelo. Y vamos con la preparación. Bueno, echamos el contenido de la leche condensada en la licuadora. Todo el contenido. Te ayudas de una espátula para que salga absolutamente todo el contenido. No hay que desperdiciar nada. No hay que desperdiciar nada. Nada, nada, nada. Y listo. Echamos también, agregamos la leche evaporada. Toda la leche evaporada, todo el tarro. Yo utilizo leche ideal porque para mí la ideal es más cremosa y porque, bueno, toda mi vida he consumido leche ideal y me parece la más rica. Pero, ustedes pueden utilizar la leche en su elección. Yo recomiendo ideal, pero ya es sufición de ustedes. Bueno, tres huevos. Los agregamos uno por uno. Con cuidado que se nos vaya a ir un pedacito de cáscara. Lo abren en el contenido del huevo. Y este es nuestro tercer huevo. Esta es una receta súper fácil de hacer. Y la verdad es que van a quedar rey. Y vainilla. Esencia de vainilla. Un chorro. ¡Pum! Se acabó. Nada más. La tapa. Y al igual. Más o menos contamos hasta 30 en nuestra mente. Y listo. Retiramos el vaso de la licuadora. Ponemos nuestro molde. Retiramos esto. Y agregamos lo que hemos licuado al molde. Esa es toda la preparación. Listo. Bueno, ahora nos vamos a ponerlo en baño María y nos vamos para el horno. Bueno, y ya estamos dentro del horno. Ven el molde con el contenido del flan. Y está en baño María. Vamos a precalentarlo en 200 grados. Y a la hora que metemos lo bajamos a 180 grados y lo dejamos ahí alrededor de 50 minutos. Y después de 55 minutos exactamente salió del horno nuestro flan. Lo puse en la refrigeradora. Bueno, obviamente entibió. Lo puse en la refrigeradora. Y ya está listo para cortar. Este es el resultado de nuestra preparación del flan. Lo he decorado con arándanos. Así es que prepárenlo. Disfrútenlo. Sorprendan a las personas que ustedes quieren. Y nos vemos en una próxima edición de Rulos. El sabor de la pasión.